¿Va a firmar? ¿Va a firmar? Dígame, ¿Va a firmar? No lo voy a firmar en la papeleta ¿Qué pasa si no lo firmo? ¿Lo voy a firmar si o no? Ah, déjame Ahí está acoyada ¿Cuánto es? ¿De cuánto se está volviendo? No lo estoy acoyando, en el sable van a decir cuánto cuesta ¿Va a firmar, caballero? Firme acá ¿Puede corregir su ortografía? Órdenes Policía Con tilde, por favor Yaucan, también lleva tilde Acá no está con tilde, señor Por favor Acá no está con tilde Órdenes, lleva tilde No puedo firmar un documento si tiene errores ortográficos Dígame, ¿acá está con tilde? ¿En dónde? Está con tilde acá Está escrito con mayúsculas Palabras minúsculas agudas llevan tilde Ah, ya Órdenes Por favor, corrija su ortografía ¿Va a firmar? Sí lo voy a firmar, pero corrija Corrija la ortografía Fírmelo, caballero Ahí está ¿Va a firmar sí o no, caballero? Sí lo voy a firmar, pero no puedo firmar un documento con errores ortográficos ¿Va a firmar sí o no? Desobedecer las órdenes Órdenes ¿Va a firmar sí o no, caballero? Corrija la ortografía y firmo yo Diga, va a firmar sí o no Corrija la ortografía Corrija la ortografía y firmo yo el papeleta Agua, va a firmar sí o no Corrija la ortografía, señorita ¿Va a firmar sí o no, caballero? Yo lo voy a firmar Siempre y cuando esté un documento bien escrito ¿Va a firmar sí o no? Yaucan ¿Va a firmar sí o no? Yaucan lo voy a firmar lo voy a firmar pero siempre y cuando esté corregido su ortografía si lo voy a firmar estoy grabando acá no me estoy negando a firmar la señorita está poniendo que me estoy negando a firmar siempre y cuando yo estoy diciendo que voy a firmar cuando su ortografía esté correctamente ya lo voy a firmar siempre y cuando esté sus errores ortográficos si lo voy a firmar pero corrija su error ortográfico acepte su error me vas a poner otra amigo no hay problema no por eso yo le voy a poner otra o sea desafiando así porque está mal escrito yo estoy creyendo que lo voy a firmar su papeleta siempre y cuando está órdenes escribe con tilde órdenes escribe con tilde lo voy a firmar yo el documento lo voy a firmar